Tres veces más en las próximas cuatro semanas, en que prácticamente voy alquilar aquí un sitio, un piso, porque no hace poco tiempo, prácticamente estaré más aquí que en Madrid. Bien, ya habéis observado que yo no soy español, yo soy brasileño, nacionalismo portugués también, estoy viviendo aquí en España desde 2007. Y mi trayectoria es esta como Rocío, siempre en el ámbito de marketing y de la comunicación, más de 20 años solamente trabajando con eso. Y desde 1995 trabajando con Internet. En España he trabajado en consultores, en Brasil, más en clientes, en anunciantes, como un director, un gilcón de compañías que me he solicitado ahora mismo, trabajé 10 años en Petrobras, cinco años como director de comunicación para Sudamérica, de Praxer, para nueve países de Sudamérica, Dell en su startup en Brasil, un poquito de todo. Tecnología, gas, energía, un poco también de auténtico, parte turística, también trabajé un poco en este campo, pero siempre en marketing de comunicación. Y desde 1995 trabajando con Internet, viendo cómo nació este fenómeno llamado Internet. Yo creo que puedo decir, trabajando los últimos 25 años, como he dicho, de mi vida, en este campo, solamente en este campo, puedo decir que Internet ha sido el mayor fenómeno que he visto ocurrir a lo largo de estos últimos 25 años en el campo del marketing de la comunicación. Probablemente también tiene un impacto, yo no sabía si ese es el mayor impacto, desde el punto de vista de administración, de gestión, pero probablemente estaría entre los tres mayores impactos también en la gestión de las empresas. El efecto de Internet en los negocios es brutal, es brutal. Entonces yo me acuerdo cuando se comentaba que Internet podría ser una moda. Moda eran las personas que hablaban sobre eso, de las empresas que pasaron de moda. Internet quedó y estas empresas, y hay muchas empresas que pasaron de moda. Entonces Internet, en los últimos 15 años, no es posible que digamos que Internet sea una moda, algo que está generando los efeitos que está generando en los últimos 15 años. Generando empleos por un lado y destruyendo empleos por otro. Generando nuevos negocios por un lado y destruyendo negocios que ya no tienen más sentido dentro del concepto que existe hoy. Y entonces, ahora estamos en otro momento, estamos en un momento que se llama muchas veces de Web 2.0, ¿verdad? Y es algo que tiene como efecto, como creación, digamos como surgimiento, como término, como que seis, siete años. Pero la verdad que toma impulso desde Estados Unidos en los últimos cinco años y aquí en España, probablemente en los últimos tres años. Entonces, muchos preguntas también comentan, ¿será que esto también es una moda? Una burbuja? No será. No es. Es la manera, la nueva manera de hacer las cosas en comunicación y en marketing, por ende, en negocios. Esto es solamente para comentar mi background, de dónde vine, de lo que pienso en general sobre el tema y la seriedad que tomo este tema. Pero hablando sobre el tema de hoy. ¿De dónde viene la idea del tema de hoy? Yo estaba en el lab y me llamaron desde el SIC para comentar, para invitarme para hacer esta charla aquí. Es una charla entre profesionales y compañeros de trabajo, personas que veo que ya tienen una buena experiencia. Entonces, yo estaba leyendo en el lab, un periódico, ahora no me acuerdo cuál era, pero comentaba algo entre Google y Facebook, una aquisición, una nueva tecnología, una nueva cosa de descubrir alguna herramienta nueva para extraer inteligencia de los datos, algo así. Y me vino a la cabeza que todo lo que hacen estas empresas, nada más es que buscar y comprender y desarrollar herramientas para sacar el máximo partido de esta tecnología que son las personas. Y entonces me vino a la cabeza este título. Así, gente, la tecnología más avanzada que existe. Entonces, esta es de donde surgió la idea. Y yo os pregunto, gente, ¿es la tecnología más avanzada que existe? En mi opinión, si es. No existe una máquina más avanzada que esta. Nosotros, en nuestra cabeza, en nuestros cerebros, es que inventamos todo lo demás. Entonces, partiendo del presupuesto, de la premisa de que eso inventa los demás, seguramente esta es la tecnología más avanzada que alguien ha creado. O algo ha creado dependiendo de la creencia. Pero esta es la máquina que creó todo lo demás. Todas las máquinas. Y en el marketing. Ocurre que el marketing también está poniendo el ser humano como el centro de las atenciones. Todo lo que comentaba antes, de las inversiones de Google, de Facebook, que había leído en el periódico. Es decir, todos los esfuerzos que vemos ahora, que vemos ahora mismo. Todos los mil millones de inversiones que hacen en compañías como Google, como Microsoft, como Facebook, están volcados para comprender lo que pensamos, como actuamos, como interactuamos, como nos relacionamos. ¿Y de qué manera pueden ganar con esto? ¿Alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? ¿Sabes? Semana pasada pagaron 1 mil millones de dólares para comprar una empresa de 18 meses de existencia. de una persona que tiene 28 años y su partner que es brasileño. Poco sabe. Él es americano de Stanford y su compañero es brasileño también. Los dos aquí. Pero lo que aparece más es el Systrom, que es el americano. Pero los dos, 28 años, él y el brasileño, y algunos otros chicos, están multimillonarios. ¿Qué hicieron? Conocéis Instagram, ¿verdad? Nada más que una aplicación para iPhone, que es caro, y que genera, luego sube, que genera una red social de aficionados de fotografías, básicamente. Claro que con parte de mis momentos captados por Lacanda, del aparato, trabajado por el filtro de Instagram. Como dicen los americanos. Eso no es rocket science. Eso no es algo así, muy complejo. No es muy complejo crear una aplicación para iPhone. No es muy complejo generar una red social. Pero ellos tenían dos cosas muy interesantes. Una, tres cosas. La revista Times hace una mejor digital. New York, New York. Times hace una evaluación de qué tenían ellos. Tenían relaciones en la zona de San Francisco. Son personas muy interesantes de tener relaciones desde el momento. Personas de Twitter, personas de Facebook, inversores. Estas cosas juntas, más la idea que tenían, que es la segunda parte. Bien trabajada, muy cuidada en términos de productos. Está claro es un producto muy chulo. Estas tres cosas juntas, relaciones, idea y la inversión, generó este fenómeno. En 18 meses hacen personas de 28 años, de menos 30 años, multimillonarios. Que está por detrás de todo el interés de Mark Zuckerberg, acerca de Instagram, muchas cosas. Estamos aquí para analizar todo el movimiento estratégico que hace Facebook. Pero toda esta inversión es para estar dentro de este negocio que somos nosotros, las personas y nuestras relaciones. Yo voy a basar esta nuestra charla en una referencia teórica de un profesor que tuve en la Complutense, Rafael Alberto Pérez. Que ha publicado algunos libros muy interesantes, entre los cuales, este es el último, hace una teoría general de la Estraterra. Y una de las cosas que el profesor Rafael nos comenta en este libro, es que hay un cambio, entre muchos cambios, genera un cambio de paradigma profundo en nuestra sociedad. ¿Verdad? Hay un cambio. Hay un cambio. Que él comenta de esta manera, la clave, pasar del actor racional al hombre relacional. Este hombre relacional es que tiene valor. Por eso que él dice que es la clave. Por eso que él dice que es la clave. Hombre relacional. Entonces, he hecho esta introducción, ¿de qué hablaremos hoy? De gente. Pero no estas personas, aisladas, frías, apartadas, desconectadas, y que muchas veces tienen mucha capacidad tecnológica. Pero eso no es más importante. Instagram no es tecnología. La web 2.0 no es tecnología. Sabéis muy bien, ¿verdad? La web 2.0 es la web social. Todo lo que está ahí de la web 2.0, redes sociales, Facebook, todo eso es basado en tecnología ya existente o concebida hace muchos años. Desde la web 2.0. Todo lo que está aquí es una consecuencia de lo que fue creado por gente como Tim Beresling. Y yo estuve con Tim Beresling una vez en Madrid y le pregunté, Tim, le pregunté así, pero, Dr. Tim Beresling, ¿esto qué está ahí? ¿Es una nueva web? Digo, no es una nueva web. Eso ya existía. En concepto o en herramientas. Pero hubo, digamos, una conjugación de muchos elementos que se juntaron y que generó la posibilidad de este fenómeno que llaman web 2.0. Cosas como la banda ancha disponible, los aparatos, y la mayor capacidad de las personas. Y, claro, ideas que facilitaron el acceso de personas desde un tipo de 10 años a una plataforma como Twent. Es tan amigable que un tipo de 10 años vivo, por ejemplo, tiene su cuenta en Twent. Como una plataforma como Skype o como Facebook. Y la tiene una mujer a cumplir 80 años, aquí en España, recibió sus felicitaciones a través de Facebook y de Skype. Es tan sencillo que una persona de 80 años. Es decir, las cosas como banda ancha, ideas interesantes, fáciles, amigables y los aparatos disponibles que tenemos hoy día, hacen que esta web sea mucho más popular. Y eso sí, comparado con lo que existía antes. A la verdad, no puede ser que tiene algunas cosas que eran más complicadas. Entonces, no hablaremos sobre este hombre. Hablaremos sobre estos, estos, estos hombres y estas mujeres, estas personas, la gente. No el individuo, pero el grupo, la colectividad. Hablaremos sobre tecnología. No es ahí tecnología que nos esclaviza, que nos embrutece de alguna manera, que nos entorpeza. No sé si me explico bien. Pero una tecnología que nos libera. Una tecnología que nos capacita a ser mucho más potentes, inteligentes, hábiles que somos ahora mismo. Y esta generación, todavía más. Yo estaba en un restaurante, y había un chico, un chico no, un bebé, que tenía un año. Sus padres estaban comiendo y obviamente para distraerlo un poco, dejaron la mesa más tranquila para los adultos. Dieron un iPad para el chico, para el bebé, que tenía menos de dos años, un año y medio. Y el bebé estaba ahí jugando con un juego de memoria. Y a veces encontraba la solución. Esta generación será mucho más potente que la nuestra. Mucho más capaz que la nuestra. Para organizar su vida alrededor del mundo digital. De una manera transparente, transparente. El futuro, entonces, lo que veo, lo que espero, creo, y yo soy un optimista, no será este que iniciaron los años 60. Estamos hablando de 2001. Esta es una escena de 2001. ¿Cómo es el nombre? En los años 60, a finales de 60, esta era la visión del hombre en 2001. La única cosa que está aquí, más o menos, que podemos guardar, es que el ordenador Rao era un peligro. Era un día muy peligroso. Yo no creo en este futuro. Yo creo en un futuro de relaciones. Un futuro de engagement. Términos y conceptos y palabras como este. Un futuro de conexiones. Un futuro de puentes de significado. Eso es la comunicación. Puentes de significado. Comunicación no es hablar. Comunicación es comprender. Es transmitir algún significado. Por eso es un cuento. Un mundo, un futuro de alianzas. Un mundo colaborativo. Un mundo de encuentros. Un mundo de redes. Un mundo de personas. Ese es el futuro que yo creo. Que la tecnología nos está generando. Y que nos generará todavía más. Entonces, ¿pero qué está pasando? Esa sería mi visión, el futuro que deseo, y que yo creo que va a ocurrir. Claro que siempre podemos decir. Pero Carlos. Hay cosas negativas también. Sí. Hay. Pero digamos que aquí durante esta una hora. Vamos hablar de las cosas positivas. Aunque yo dejaría algunas observaciones sobre algunos riesgos. En este futuro y en esta situación que encontramos ahora. Pero digamos de una manera general. Vamos ser optimistas. Aquí. Vamos considerar las oportunidades. No solo los mismos. Entonces, ¿qué está pasando? Para que este futuro de verdad ocurra, ¿qué está pasando? A ver. Yo creo que está pasando algo como, como de alguna manera ocurrió con el muro de Berlín. Las barreras están cayendo. Las barreras de la comunicación están cayendo. ¿Ok? ¿Qué son las barreras? ¿Qué son estas barreras? No son las barreras terribles. Son barreras que existen entre personas y empresas en su proceso de comunicación y sus interacciones. Siempre existen. Somos dos indivíduos. Yo y tú somos indivíduos. Nosotros como grupo y yo como profesor. Somos grupos que tenemos nuestras fronteiras físicamente o no definidas. Tenemos dentro de nosotros nuestro mundo. Tu tienes nuestro mundo. Estos mundos que creemos somos nosotros. Nuestras cabezas. Entonces de alguna manera generamos barreras entre nosotros. Y esas barreras que son necesarias, podemos definir como fronteras, son necesarias porque están ahí. Son la manera que tenemos, no podemos ser tú y yo mismo bien. No existe una barrera. Ejemplos para quedar más claro. Entre estas dos personas, ¿cuáles son las barreras que existen estas dos personas? Dos mujeres, más o menos de la misma edad. Pues claramente el idioma. Una española. Una china. Posiblemente las referencias culturales. Países muy distintos. Cuestiones sociales. Es una cantante. Es una estudiante. Esto genera, en caso aquí un poco más extremado, dificultarias muchas veces de entendimiento. Y mismo teniendo un código igual, sería el idioma, aprender chino, o aprender español, o aprender un idioma común en inglés, seguiría habiendo problemas de comprensión y de entendimiento porque las referencias culturales son distintas. Entonces hay que gestionar estas barreras. En el caso de empresas, pues entonces las barreras son mucho más grandes. Las empresas son, son creaciones del hombre artificiales. Con creaciones. Entonces tienen estructura, tienen códigos, tienen su manera de hacer las cosas. ¿Qué es cierto? De la manera de las personas. En su vida personal. Pero hay una interacción entre personas y empresas, ¿verdad? Dentro de las empresas, los empleados con el sistema interno. Y de las personas como consumidores, con las empresas. Entonces, barreras que existen en esta relación. Los intereses. Las empresas tienen un interés de maximizar sus utilidades, por ejemplo. Y los clientes quieren hacer un buen negocio. Comprar el mejor producto, más barato. O intereses. Tenían agendas distintas. Y el proceso de comunicación. Eso es vital. Una empresa, una empresa para que tiene actividades de marketing. Entre miles, entre muchas cosas. Pero sobre todo para conseguir comunicarse con el mercado. Y busca maneras de hablar con el mercado. La marca, por ejemplo, es una manera. Alguien muy creativo y genial, un día dijo. Mira, vamos poner una marca para representar nuestra empresa. Es una representación. Porque, ¿cómo vamos a hablar con esta persona a través de este edificio, de nuestra fábrica? No, vamos a poner una marca. Tanto es así. Y buscar con eso la humanización. Tanto es así que es muy curioso que había mascotas. ¿Os acordáis de mascotas para representar empresas? El tigre de Exxon. No sé si acordáis de otro tipo, en España otro tipo de mascotas. Pero hay muchas mascotas. También hay muchos ejemplos de personificación de marcas. Es una manera de facilitar un poco. Hay otra manera de facilitar esta personificación, es tener un portavoz, alguien que lleva la voz de la compañía. son construcciones para facilitar esta interacción entre personas y empresas. Entonces es un proceso de comunicación complicado, a veces una marca funciona muy bien, una mascota funciona muy bien, a veces no. A veces consigo comunicar muy bien a través de un anuncio de publicidad, a veces no. A veces tengo dinero para comunicarme, a veces no. Entre nosotros no es así, mas fácil. Hago una llamada en teléfono o me voy a tu casa y tenemos un proceso de comunicación interpersonal fácil. Pero como una empresa, como un movistar va a llegar a tu casa y hablar contigo. Hay que entender a alguien pensando sobre eso. Nos parece sencillo, pero si observamos, no es sencillo para nada, es muy complejo. Y eso está quedando cada vez más complejo. Claro. Muchísimo complejo. Como decía, como dijo una vez en ESIC en Madrid, el presidente de Google de España, cuando él era directivo de Procter & Gamble, la vida era mucho más fácil. Porque se hacía un anuncio en la tele, en una gran cadena de televisión, al día siguiente, el producto estaba vendido en el supermercado. Es muchísimo más complejo vender este producto. Se sigue necesitando de vender el producto. Pero este anuncio es muy ineficaz. No tiene la misma eficacia, mejor dicho. Depende. En principio hoy, la eficacia es menor. ¿Por qué? ¿Por qué sería mejor? Menor. Está más saturado el mercado. Más saturado. Más saturado. Y de comunicación también. Hay más ofertas. Se compite con el cliente. Y hay más ruido. Queda más difícil comunicar. Más vías. Y más vías de comunicación. Y más vías. De hecho, hay un estudio de todos los que tienen un iPad, prácticamente no en televisión. Ahí es ahí que vamos. Estamos hablando de televisión, el momento normal, normaliz. Ahora metemos iPad, y ahora metemos iPhone, ahora metemos las redes sociales. Cable. Y metemos también poco dinero. Que es otro problema también. La reducción del poder de adquisición, poder de compra. Entonces, queda más vida. La vida está mucho más complicada. Nosotros sabéis, nosotros sabemos muy bien que trabajamos en este campo, sabemos muy bien que la vida está mucho más complicada. Pero no solo porque hay una crisis de España. Es así todo el mundo. Es muy difícil. Claro, el mercado que está comprador es fácil. Por ejemplo, Brasil ahora mismo. Con anuncio, sin anuncio se vende. Está pleno empleo. Con anuncio, sin anuncio, la gente está volando. Está viajando para allá y para acá. Comprando todo. Con anuncio, sin anuncio. Si anuncio es peor porque no va a quedar más de producto. Entonces, es así. Claro, las presiones son excepciones. La normalidad es una competición. Vale. Entonces, yo creí que quedó claro. Entonces, el tema de las barreras. Vale. Entonces, más que de relaciones públicas, no me comprendo más, no es que no debo existir. Es que existen y son naturalmente barreras. ¿Ok? De la misma manera que la distancia y el tiempo existe, están ahí. Tenemos que llevar en consideración. Son barreras. Claro que dependiendo de la distancia, menos la barrera prácticamente y no existe. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las barreras caen? Ya hemos comentado aquí. Porque hay un agotamiento del modelo tradicional de marketing. Por el cambio del comportamiento del consumidor. Entonces, vamos a dar algunos datos. Si tenéis otro, por favor, vamos a compartir aquí. La sesión puede ser interativa. No pasa nada. Mejor. Datos de 2011. Informe Infoadex 2012 respecto a 2011. Hay una queda de la inversión publicitaria en España de un 6,5% de la inversión publicitaria. Pero Internet aumenta un 12%. Llama la atención una cosa. En cinco años, Internet aumentó tres veces. De 310 millones de euros para 900 millones de euros. Internet ahora ya es, en España, el mayor medio de inversión publicitaria. Y seguramente este año llegará la segunda. Porque de la televisión, Internet, leyes impresos. Internet ya supera ahí en 2012 el número de anunciantes, no es inversión, pero en cantidad de anunciantes. Ahora pensamos en el comportamiento del consumidor. Un estudio hecho en Estados Unidos sobre la preferencia de las marcas. ¿Cómo quedan las marcas dentro de esta situación tan compleja? ¿Sufre mucho? Hay un decrecimiento, una disminución de la posibilidad de comprar marcas que prefiero. Entonces, sobre esta pregunta, acerca de esta pregunta, yo compro la marca que yo quiero más, que yo prefiero. Es decir, hay una disminución sensible en los últimos años en función de la crisis. Significa una presión en las marcas para competir con otras marcas. Y hablando sobre las relaciones personales, ¿cómo queda esta barrera? ¿También cae? Porque hay nuevas tecnologías. Entonces, ya fue comentado aquí. Por ejemplo, los smartphones. Encuesta de Google de febrero de 2012. Ahora, es el mes de julio. Espanía sería el segundo país en términos de penetración de los smartphones. En la orden de un 45%. ¿Y cómo queda la parte de Internet? El uso de Internet. El uso de Internet. Hábitos de uso de Internet. Aquí es la evolución del uso de los portales tradicionales, información tradicional de Internet. Hay una disminución del tiempo que se pasa en los portales tradicionales y hay un aumento en las redes sociales. Y va a pasar. Y ya está pasando ahora. Esos eran datos de diciembre de 2011. Esa curva. Redes sociales sub. Baja. Entonces, eso explica por qué Facebook tiene la fuerza que tiene para comprar a otra empresa de esta manera. Se posiciona en el mercado donde la gente está más tiempo. Y donde la gente está más tiempo es donde probablemente que van a querer estar las marcas. Las empresas. Marcas. Ok? Entonces, podemos decir, en función de lo que habíamos comentado antes del concepto de barreras, que en verdad, las barreras seguirán. Pero serán, se transformarán. Serán más porosas. Ok? Entonces, es eso que va a pasar. Hay nuevos elementos que van a forzar esta porosidad. Ok? Que van a disminuir las barreras en función de lo que está pasando aquí ahora. Nuevas tecnologías y nuevas ideas. Entonces, aquí quiero llamar la atención sobre estas tendencias. Términos calientes que están saliendo del oro. Ok? Entonces, uno, uno que nos gusta mucho en este territorio creativo, es el concepto de engagement. Este concepto. ¿Vale? Engagement. Que definimos como vínculos. Vínculos entre personas, marcas y productos. ¿Vale? El engagement es la inversión emocional que uno hace. La inversión que uno hace en términos de tiempo, de emociones, de recursos, en una relación. Ok? Este concepto es fundamental porque las empresas perciben que necesitan buscar engagement. De otra manera, el consumidor poco se preocupará con los mensajes de las organizaciones. Entonces, profundizando un poquito en este concepto, cambia un poco algunos conceptos, algunas ideas. Por ejemplo. O procedimientos. Es decir, por ejemplo, de cobertura. Alguien aquí es de medios. Desee atrás de medios. Que trabaja con medios. Alguien. Porque en medios, hablamos mucho de cobertura. Rich. Y queremos ahora, son interacciones. Interacciones customizadas. De una comunicación top-down. De una comunicación de arriba para abajo. Para una relación continuada, dialógica, descentralizada y personalizada. Muy distinto. Muy distinto. Muy complejo. Muy difícil. Pero necesario. Y además, de diferencias claras. Es decir, límites, fronteras y barreras claras entre organizaciones y sus públicos objetivos. Hace la participación de los consumidores en el desarrollo de productos. Atención al cliente. Y otros aspectos de la experiencia de marca. Eso genera una técnica o un fenómeno. Que es conocido como la co-creación. O innovación abierta. O también. En inglés que es process. Inteligencia de la multitud. Entonces. Conseguir que. Yo siempre digo una cosa. ¿Quién son los mejores consultores de una empresa? Yo no voy a nombrar aquí consultores. Muchas. Muy buenas. Veraderas catedrales y universidades de conocimiento. Que son necesarias. ¿Quién es el mejor consultor de una empresa? ¿Entiendes? Es el cliente. Es el tío que primero. Se da el trabajo de pagar para usar tu producto. Consultores es al revés. Reciben para vender, para entregar su producto que es la inteligencia. Este consultor no. Este consultor no. Él paga. Para probar tu producto. Y paga de manera repetida. Porque es leal a la marca. Posiblemente debes saber algo sobre tu producto. Yo por ejemplo. Hay un restaurante al lado de mi casa. Y a veces yo como por la mañana. Y como por la noche. Yo soy consumidor del menú. Del día. Por la mañana. Como otras personas que están allí. De empresas. Y por la noche. Tengo otro comportamiento de consumidor. Consumidor familiar. Dois comer mujeres. Mis hijos. Totalmente distinto. ¿Dónde gana dinero en el restaurante? Por la mañana o por la noche? Por la noche. Por la noche. Primero. Porque no existe menú. Que es un precio más económico. Para atraer cantidad de gente. Volumen. Segundo. Porque por la noche la gente está más predispuesta a pagar. Y disfrutar otras cosas. Tomar un vino. Una botella de vino. Un postre. Con más tranquilidad. Es otro. Otro chip. Entonces yo me considero un buen cliente. Que soy de la mañana. Y de la noche. Y yo me considero. Por entonces. Yo me siento en el derecho de. Después de. Cinco años. Yendo al mismo restaurante. Yo me siento en la condición de decir. Mira. Yo conozco un poco de todo el negocio. Incluso hubo un cancro. En este restaurante. De dueño. De propiedad. Propietario. A mí no me gustó nada. No solo porque nosotros. A veces estamos ya acostumbrados. Pero para mí. De verdad que. No me salió bien. No me gustó. Cosas que hicieron. Yo no. Yo no. Pero bueno. No me consultaron. Y hicieron. Queda a mí. La única. Decisión que tengo. Seguir comiendo ali. Irme. ¿Sabes cuántos restaurantes. Del mismo nivel. Tienen alrededor de este restaurante. Así. Sin pensar mucho. Cuatro. Así. Perdido. De cambiar a la calle. Cuatro. Caminando un poco más. Tengo ocho. Oye. Entonces. Deberían buscar. Y ellos saben quién soy. Porque yo tengo una tarjetita. Yo soy cliente diamante. Hace tres años. Primero. Primero nivel. Segundo nivel. Ahora yo soy cliente diamante. Ya saben quién soy. Es muy complicado. Hacer una invitación. Para un cliente como yo. Para preguntar alguna cosa. Claro que no. Sabe quién soy. Me envían cosas. A casa. Podríamos. Invitarme. Vamos a cambiar algunas cosas ahí. En tu restaurante. Estamos llamando aquí. Otros diamantes. Del vecindario. Del barrio. Para saber la opinión. Que hay que cambiar. Ah. Ya que vamos a cambiar. Por una cuestión. Que no venía el caso. Cambiamos el número de propietario. Que debemos seguir. Y que no debemos seguir. No preguntaron nada. Una hora que me invitó. Para tomar una copa. Y compartir unas citas. Unas entrantes. Ya. Yo daría mis consejos. Yo soy un consultor muy barato. Pago. Y además. Estoy. Una hora de mi tiempo. Por. Entrantes. Y una copa de vino. Imagina. Ese es el consumidor. Somos nosotros. Ni el mejor consultor. Que ni el mejor consultor. Digo. Te daría esa información. Por ejemplo. Son cinco años. Cinco años. Como consultor de esta cuenta. Yo conozco un montón. Vale. Pero nada. No se hace eso. Entonces. Pero eso está ocurriendo en algunas empresas. Si hay empresas que hacen eso. Y muchas veces pensamos simplemente en el mercado business to consumer. Pero el mercado business to business existe todo el tiempo. Una empresa que trabaja en Brasil. Por ejemplo. Hay muchos ejemplos. No quería traer un conjunto de ejemplos. Pero me sale aquí en la cabeza un ejemplo de la última empresa que trabaja en Brasil. Que lanzamos un programa. Un programa que incluso el nombre fue. Yo lo nombré. Que era el programa. Cliente más. No era cliente perro. Cliente más. Más. El programa. Entre grandes empresas. Grandescas empresas. Este centavo. Pero que son las empresas en el mercado business to business? Market business to business. Mercado. People to people. Business to business no hay nada. People to people. Entonces las grandes empresas que son representadas por sus empleados. Sentado. Y decían. Mira. A mí me gusta hacer así. A mí no me gusta así. No me gusta que tu camión llega así. No me gusta que tu producto sea así. Prefería que fuese otro rally. La faturación sale así. Yo. De otra manera. ¿Qué te parece? ¿Puede? Muy sencillo. El programa de serie. Que en el fin y al cabo era una carpeta. Una carpeta que se organizaba una reunión. Se estábamos en la reunión y decimos que tenía que cambiar aquí, teníamos algunos KPIs, algunas métricas de desempeño Y luego, tres meses después, comenzamos y seis meses después Publicidad es cera, satisfacción muy alta, medida, negocios creciendo, está bien Eso es, dejar caer las barreras entre las empresas y traer la inteligencia del consumidor para dentro Un ejemplo, un ejemplo personal y un ejemplo de grandes empresas El socio CRM, que es otro tema, que es otra palabra, término caliente, término fuerte que está empezando ¿Por qué? Porque si la gente está aquí, el consumidor está aquí organizado en comunidades y en redes sociales Este CRM tradicional tiene que hacer alguna cosa Porque esta gente que está ahí está emitiendo opiniones, dando opiniones Y abriendo oportunidades para negocios Entonces ya existen, ya existen algunas herramientas y ya hay en España Que trabajan con ese tipo de oportunidad Entrar en una conversación y ofrecer servicios y productos Pero hay también cosas más complejas que ya están desarrolladas Que se llama de socio CRM La relación con el cliente, la gestión de la relación con el cliente de manera social Este término ya es más que caliente, ya es más novedoso Pero llama la atención al mobile, el mundo móvil Que es lo que había comentado, había comentado justamente el tema de los aparatos Más que el mobile, a lo mejor ese título no está bien Ah, espera, aquí no se ve muy bien Eso sí, en este comentario Que es, al entrar en la era digital Hay una conexión con las marcas a través de una multitud de aparatos Que le llamo aquí del onívoro digital Porque nosotros seres humanos no somos carnívoros, ¿verdad? Somos onívoros Entonces en términos de información Este producto, por ejemplo No vende más Vende más que el Sobremesa Y va a vender menos Que el tablet ¿Me explico? ¿Entre decidir ahora comprar una sobremesa en un notebook? ¿Qué pensáis? Para vuestros hijos Comprar una sobremesa ¿Para qué? ¿Papá? ¿Me has comprado una máquina de escribir? ¿No? ¿No un ordenador? ¿No mínimo deberías dar un notebook? Pero en breve Ya hubo una No me acuerdo del caso aquí en España Que preguntaron a los empleados ¿Preferías un notebook o un tablet? Los vendedores, claro ¿Tablet? ¿Para lo que tienes que hacer? ¿Mucho mejor? Absolutamente ¿No está mal? Entonces Pero la verdad es que vamos a consumir información y óxio A través de distintos aparatos El móvil, el gamer Podríamos poner aquí gamificación también Que sería una tendencia muy concreta La gamificación ¿Verd me gusta? 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 Porque al fin y al cabo Los propios gamers Están también Están separados en un sitio ¿Verd me gusta? 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 Gracias.